Los responsables confirman entonces que ya se encuentra bloqueado el kilómetro 53 de la ruta al Atlántico, esto en jurisdicción de San Arate el Progreso. Observe usted como con ramas han obstaculizado ya el paso de los pilotos y las largas filas de vehículos que ya se observan en el lugar. Hay que resaltar que este anuncio lo habían hecho durante el fin de semana, indicando que no solo la ruta al Atlántico iba a sufrir de estos bloqueos, sino que al contrario, se iban a bloquear otros puntos más. De hecho, nosotros ya estamos haciendo el contacto necesario con nuestros corresponsales en los 22 departamentos del país para actualizarle los datos. Observe como con ramas, con piedras, con algunas mantas, pero sobre todo la presencia de mujeres y niños es lo que alarma más a las autoridades. Por favor, si participan esos bloqueos, los niños son los más vulnerables ante cualquier situación o enfrentamiento que se pueda dar, no solo con los pilotos, sino que también con las fuerzas de seguridad. Según el dato que empieza a llegar también a nuestra sala de redacción, se confirma que también en el departamento de Izabal ya se están dando los bloqueos necesarios. Tiene usted los datos, las imágenes. Esto sucede en jurisdicción de la ruidosa Izabal. Esto es jurisdicción de Izabal. Nos llegan las imágenes gracias a colaboradores, a nuestros corresponsales, que reportan entonces ya la molestia de los pilotos por quedarse parados sobre los distintos puntos de la red vial de nuestro país. Hasta el momento entonces, la ruidosa Izabal, el kilómetro 53 de la ruta al Atlántico, en San Arate, El Progreso, se confirma el bloqueo. Le estaba por mencionar que según estas acciones se iban a dar movilizaciones lunes 15 y martes 16. Así que la historia no va a terminar este día, sino que se contempla que podría darse también para mañana martes 16. Le damos un panorama general de lo que anunciaron los representantes de este movimiento para bloquear, que iban a ser varios puntos. Según ya otro dato que llega a nuestra sala de redacción, se confirma entonces que la ruta al Pacífico también presenta bloqueos en el famoso punto conocido como Cocales. Recuerde que este es un punto comercial muy importante para la Costa Sur. Conecta directamente con Santa Lucía, Cozumalhuapa, conecta entonces también con Patulú, Xuchitepeque y por ende también al departamento de Sololá, ingresando por San Lucas Tolimán. También todo lo que refiere a la conexión directamente con Xuchitepeque, Retaluleu, la frontera con México. En fin, una situación complicada tras darse el bloqueo de Cocales, esto en la ruta al Pacífico. Tres puntos entonces bloqueados en la ruidosa Izabal, kilómetro 53 en la ruta al Atlántico en San Arate y ahora Cocales en Xuchitepeque. Hay que mencionar que también se han anunciado bloqueos para San Marcos, Quetzaltenango, Retaluleu, Totonicapane, El Quiché, Sololá, Alta Verapaz, El Petén, Escuintla, Santa Rosa, Jutiapa, Jalapa, Zacapa, Baja Verapaz y Chimaltenango. Hoy en Guatemala, la capital, pues esperaba que podrían darse bloqueos sobre la calzada Raúl Aguilar Batres. Por favor, nosotros estaremos dándole el seguimiento, manténgase conectado con la información. Recuerde que puede seguirnos a través de nuestras redes sociales o de igual forma visitar nuestra página web, tn23.tv, para que usted se conecte con la información. Cuando se ha anunciado una jornada de bloqueos, entonces hasta el momento tres puntos, la ruidosa Izabal, Cocales en la ruta al Pacífico y en la ruta al Atlántico el kilómetro 53 en San Arate, El Progreso.